Y RTBC como sistema de medios públicos fue el gran ganador en la ceremonia de los premios Simón Bolívar con cinco galardones. Un reconocimiento a la excelencia en el periodismo nacional. Laura Galindo de RTBC Noticias. Cinco premios Simón Bolívar para el sistema de medios públicos de Colombia confirman la calidad de la oferta que ofrecemos para las audiencias en radio, televisión y nuevas plataformas. Narración genuina, amena y profunda. RTBC Noticias de Señal Colombia, Radio Nacional, Radiónica y RTBC en Convergencia fueron los grandes ganadores de la noche. Representa un reconocimiento muy grande al trabajo que estamos haciendo desde los medios públicos a esta labor dedicada, comprometida, juiciosa, rigurosa, transparente. Crítica en video, el supuesto plagio de la cantante Shakira. Explicó con agilidad y contundencia por qué la canción no es un plagio. Reportaje audiovisual El Camino del Metal de Radiónica. Historia sobre la banda distro y originaria de Chaparral, Tolima. Pablo Arturo Pulido, Oscar Romero y Juan Sebastián Barriga de Radiónica. A través de la música y las letras de sus canciones, ellos han resistido la violencia que ha azotado su región. Crónica de audio, salve, salve, sin par carnaval de Radio Nacional. Producción que explora el carnaval de Riosucio, Caldas. Esta crónica festiva y llena de encanto narra la historia del carnaval de Riosucio, Caldas. Este diablo es una de las tantas variaciones de esa figura arquetípica que acompaña al hombre desde los albores primitivos de la conciencia humana. Crítica en audio, el jardín de las delicias de Radio Nacional. Contenido creado por el periodista Juan Carlos Garay por sus episodios, poemas, hechos, canciones 1 y 2. El audio está acompañado de una narrativa ágil, un estilo convincente y un tono ameno que permiten tejer con argumentos esta relación artística tan apasionante. Algo ha ganado el poema cuando la música es la correcta. Y Nación Rebelde, proyecto sobre la historia de la música alternativa en Colombia, ganó en la categoría multimedia. Este proyecto que apela al texto, el sonido y las imágenes, da cuenta de la historia de la música en Colombia en los últimos 60 años. Quiero extender una felicitación a todos los ganadores e invitar a la audiencia a que se sigan conectando con los medios públicos. Un equipo que todos los días trabaja por contar nuevas historias, desde la cultura, desde las regiones y desde la identidad que nos define como nación. Esto es el Sistema de Medios Públicos de Colombia.